¡Suscríbete al canal! Diego puso otro en lugar de él en la cárcel. Yo lo que quiero es que me quede estar con vos. Quiero que seamos una parejita de pasa de uva caminando por la valla, los dos juntos de la mano. ¿Sí? Quiero estar con vos toda la vida hasta que me muera. ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué me estás preguntando de verdad? Es un chiste. No, de verdad. Si te querés casar conmigo, de verdad. Sí quiero. ¿Sí? Acepto. La llave, la llave. La llave. Elsa. ¿Qué pasa, Elsa? Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, toda la familia unida. Qué lindo, hombre. Solo en ti. Escuchame una cosa. ¿Por qué no me dejas que llame, que vengan a buscar a los chicos, que se los lleven y después te quedás con nosotros y arreglas cuentas si querés, ¿sí? No, ¿eh? No tengo ganas. No. No tienen la culpa los chicos. Los chicos tienen la culpa de los padres que tienen. Que se hagan responsables. ¿Sabés por qué? Porque ellos son la encarnación de su felicidad, ¿no? Qué bien que la pasaron. Tic-tac. Eso se terminó. Se terminó. ¿Te podés callar? ¿Te podés callar? ¿Sabés qué? Se me escapó. Tu mamá. Es terrible la vieja. Estás asco. Qué asco que sos. Como tu felicidad asco me da. Yo vengo a ver a mi hija, aunque está. Claro. No, sí, igual yo la toca anunciar así por cuestiones de seguridad. No, sí, me parece muy bien. Bueno, él ya me atiende rápido siempre a mí. Sí. Es raro eso. Sí, capaz que está ocupada, está haciendo algo. Y ya. Bueno, si no la acompaño yo, es lo mismo, ¿no? ¿Quieres? Sí, 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 claro. A ver. Calladito la boca, ¿eh? Calladita la boca. No llores, no llores. No llores. Pará. ¿Un cabello de actriz? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Calladita. Respirá. Ay. Respirá. Yo estaba. Sí. ¿Por qué se me llora? Ay, Dios mío. ¿Quién es? Gloria. No, Dios mío. Pasa. Pasa, querida, pasa. Hola. Ay, la voy. Hola. Qué chiste, me salgo de la cara. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate. ¿Qué hago? Me ocupo de la familia, ¿verdad? Pero ahora también me voy a ocupar de vos. Ay. Pasá, te cómoda. A ver, saluda a la gente. Hola, decíle cómo están. ¿Y cómo vamos a hacer, Rafa, para conseguir la plata para el viaje? Muy fácil, guachino. Nota las cosas que vos nos usás en esta lista. Esta lista la pasamos a esta página. En esta página las cosas se venden como locos. ¿Eh? Y no tengo una comisión. Bueno, pero pará, pará. Pero, por ejemplo, la bicicleta yo tengo pedahuaca. Y bueno, podés meterla. Claro, le sacamos una fotito, algo. Le metemos acá, la bicicleta de pedahuaca. Y se vende enseguida. Y tenemos plata. Bueno, pero vos me das la plata a mí. Sí, te das la plata a vos. Escuchame. ¡En serio, te vas a ver, Rafa! ¡Vá a ser alista vos, cabezón! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? ¿Qué llaman ustedes? ¿Qué andas? ¿Qué te importa, vos? Nosotros estamos hablando cosas de amigos. Así que no te metas. Es muy fea la actitud, es muy fea la actitud. Y sí, tenés razón. No me parece, ustedes, porque tienen una novia, el señor está solo, no tiene quien compartir el invierno, la soledad del invierno. Sí, estoy solo porque me dejó tu hija, te lo hago acordar, ¿viste? Bueno, sí, 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 lo que sea. Pero ellos pueden hacer cucharita, estar con una mujer, que te cocine, que llegado el caso te abra la puerta como para ir a jugar y que inclusive... Sepa abordar. Sí, y te lave, ¿por qué no? La ropa, los calzoncillos, con la cordillerita de los Andes. Y bueno, pero si yo le dije a la nata, ¿y qué? No me quiere lavar la ropa a mí. Yo te le di una bolsa de calzoncillos y te lo tengo ahí todavía. Sí, si se lo llega a lavar, se le derriten las manos, se le cae todo, porque sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás solo Porque es un hombre Que la pasó mal Estoy solo Y te vuelvo a recordar Porque me abandonó Tu hija Estoy solo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno, está bien Yo pienso que algún día Voy a encontrar Alguna mujer buena ¿No? Como aquella chichi Que me hacía La vida imposible Yo quiero una mujer buena Una mujer que Que me dé bola Que Para convertirme En un hombre De chichi Andrea Andrea, ¿cómo estás? Bien, Andrea ¿Y vos? Bien, Andrea Muy bien ¿Muy bien, Rafaelito? Bien, lo llevé a pasear A la plaza Está re lindo el día Así que Está dormidita ahora, ¿no? Sí, está re tranquilo Qué lindo Bueno ¿Ustedes todo bien? Sí, sí Nosotros todo bien Me parece que Me acompañarías A la ferretería A ver si conseguimos Una crapodina de empuje Que tenemos rota La roca del racor Ah, sí Sí Es verdad Qué oportuno Pero poná ¿Y la plata para la chichi? Van a tener que juntar Plata para la chichi ¿Qué? ¿Qué chi? Anda, por favor Haceme caso Dale, dale, dale Anda, anda, anda Dejá de decir cosas Habla muy gracioso Además sí habla muy gracioso ¿Viste las palabras que dijo? Sí, gracioso no Lo que pasa es que De tanto tomar alcohol Se le atrofió el cerebro No se le corre el coágulo O a veces sí A mí me parece Que fue a propósito Para dejarnos solos ¿Qué, se fueron? Sí Ah, sí se fueron Dale, fueron re obvios ¿Sí? ¿Vos decís? Sí Ah, bueno Ahora contame ¿De quién hablaban? ¿Quién era esa chica? Eh... Ah, estabas escuchando Y sí, entré Y hablaban fuerte Ah, qué pechina Muy bien, muy bien Sí, la chichi La chichi ¿Vos? ¿Sí? No, la chichi, mirá Una chica estaba muerta conmigo ¿Viste? Venía, me molestaba Me perseguía Ah, mirá ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y no, no pasó nada Lo que pasa es que una chica Que tenía otra escala de valores Otra meta en su vida Tenía como una mirada así Más Eh... ¿Viste? Pervertida Yo tengo otro tipo De filosofía de vida Yo quiero otra cosa Y qué, pará, pará Y no prosperó Porque no era una mujer De verdad, entonces Exactamente Exactamente Muy bien Creo que escuchaste más De la cuenta, ¿eh? Creo que escuchaste más De la cuenta No, lo dijeron Sí, no era una mujer así Interesante Buena persona Una persona que se dedicara A mi hija Eh... ¿Te acordás Lo que me preguntaste El otro día? ¿Qué te pregunté? ¿Qué te preguntaste?